Ayúdame Patetubo, este país está lleno de corrupción, ayúdame 30 de septiembre, 30 de septiembre Ay Patetubo, tienes que ayudarnos No Jake, no me gusta la política, en serio, no me gusta No Patetubo, no seas como la verga, mira yo soy jubilado y me tratan como la verga aquí Necesitamos a Patetubo ahora, sí, sí 30 de septiembre, 30 de septiembre 30 de septiembre, 30 de septiembre, ay Ay Patetubo, ayúdanos por favor, tú puedes ayudarnos, sí, que sí Se van presos todos, hijueputas, corruptos de a verga, hijueputas Se van presos ahora mismo, se van a la roca, que chas de su madre Sí No mames, yo soy el mismo presidente Sí Ay, Maduro Llama a tus amigos, vamos a tierras muy lejanas Con un cheque, pero muy fina, no mamá, mi diversión siempre tiene ¡Hora de... ¡Del Maduro!